Hola a todos, aquí estoy con otro ejercicio del examen de LightSAP de la Universidad UPC de Arquitectura de Barcelona y este es el ejercicio 4 de dicho examen que dice lo siguiente, dada la aplicación lineal, aquí la tenemos presentada de R3 en R3 que asocia a un vector de componentes X, Y, Z pues otro vector de componentes X más 2Y más 3Z, 2X menos 4Y menos 2Z y 3X menos 2Y más Z, dada esta transformación, nos pregunta, ¿encuentre la matriz asociada a la transformación F en la base canónica? Bien, en este vídeo voy a resolver esta pregunta que es bastante sencilla, sencillamente vamos a coger los vectores de la base canónica, que son el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1 y vamos a ver cómo funcionan, es decir, qué resultado dan cuando aplicamos a estos vectores la transformación F, por lo tanto voy a hacer F de 1, 0, 0, voy a ver la imagen, la imagen de mi vector 1, 0, 0 a través de esta transformación, por lo tanto obtengo, pues bien, la primera componente es 1 más 2 veces 0 más 3 veces 0, la segunda componente, pues 2 veces la X, que en este caso es 1, menos 4 veces la Y, que es 0, menos 2 veces 0, y la tercera componente, pues 3 veces la primera componente, que era 1, menos 2 veces 0, más 0, y esto me da el vector 1, 2, 3, así pues, cuando yo aplico la transformación, la aplicación lineal F a mi vector 1, 0, 0, yo lo que obtengo es el vector 1, 2, 3, y ahora voy a proceder a hacer lo mismo, pon el vector 0, 1, 0, sustituyo la X, 0, la Y, 1 y la Z, 0, en mi transformación, y vuelvo a obtener, pues 1 por 0, más 2 veces la Y, que es 1, más 3 veces 0, luego 2 veces 0, menos 4 veces 1, menos 2 veces 0, y la tercera componente, 3 por 0, menos 2 veces 1, más 0, y esto me da el vector 2, menos 4, menos 2, y finalmente hago lo mismo con mi vector 0, 0, 1, sustituyo X, 0, Y, 0, Y, Z, 1 a mi transformación y obtengo el vector 3, menos 2, 1, y una vez tengo estos tres vectores, sencillamente los voy a colocar en columnas para definir la matriz asociada a esta transformación en la base canónica, y esta es 1, 2, 3, 2, menos 4, menos 2, y 3, menos 2, 1. Y hasta aquí este apartado del ejercicio 4, recuerdo que solo es un apartado, faltan los otros, que son de una mayor dificultad, y hacen referencia a encontrar pues el núcleo y la dimensión de F, y la imagen y dimensión, la base de la imagen de F y su dimensión. Así que espero que si tenéis alguna duda respecto a estos temas sobre núcleos de transformaciones y de imagen de transformaciones, pues no dudéis en consultar mis vídeos. Nos vemos pronto.